Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Pérez Celedón, luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos, lograron la detención de una mujer de 50 años de edad de apellidos Marín Bonilla y un hombre de 43 años de edad de apellidos Montero Bonilla, quienes figuran como sospechosos del delito de infracción a la ley de psicotrópicos. La detención se realizó tras allanar las viviendas de ambos ubicadas en Daniel Flores, donde se logró el decomiso de importante evidencia para la investigación, tal como dinero en efectivo en billetes de baja denominación, aproximadamente 200.000 colones, al parecer producto de las ventas de drogas, así como armas y drogas. Tras informaciones confidenciales, a finales del año anterior se inició una investigación dado que se recibían constantes informes confidenciales que indicaban que en Daniel Flores había una edificación tipo búnker, donde un sujeto realizaba ventas de drogas. Además, en la casa de una hermana de esta cercana al lugar almacenaba la droga de enero y armas. Finalmente, los detenidos fueron pasados con informe al Ministerio Público para determinar su situación legal.